Bueno, entonces, voy a cerrar esto, ¿vale? Y lo voy a volver a abrir a ver si es verdad que me sale el cursor, porque es que sin cursor esto es complicado, ¿eh? Ahí estamos. Don't know, no. A ver. ¡Ay, qué bonito cursor! I love you. Vale. Aquí me olvido, me pasa muchísimas veces. Bueno, entonces, tenemos nuestro objeto botón, ¿vale? Ahora mismo este objeto botón, por cierto, vamos a ponerle la B minúscula por si acaso. Vale, este objeto botón ahora mismo no existe, ¿vale? O sea, ni está en ningún lado, ¿vale? Para que esté en algún lado, lo que tenemos que hacer es meterlo como hijo del body. Os recuerdo que para acceder al body podríamos hacer varias maneras. Manera 1, que es la más clásica. Document.getElementsByTagNameBody, corchete 0, ¿vale? Pero si os acordáis, el otro día vimos que había un atajo, que es decir, document.body. Así que a este body le meto un hijo, AppenChild. AppenChild. Off, botón. Vale, vamos a ver si esto funciona. Vamos a lanzarlo con el browser. No funciona. Vamos a hacer control mayúsculas I, a ver qué está pasando. Aquí tenemos un error. Nos vamos a la consola. Y nos dice, document.create the element. Create the element. ¿Vale? ¿Veis que hay dos S ahí? It's not a function. ¿Vale? Bueno. ¿Ahora? ¿Lo veis ahora? ¿Vale? Esto, efectivamente, está mal. Create the element. ¡Oh! Ahí está el botón. ¡Uy, míralo, qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! ¿Por qué es tan chiquitito? Porque no le he puesto value. Así que digo, objeto, botón. Punto value. Y le decimos algo así como, eh... Saludar, ¿no? Vale, esto ya lo que queráis. Esto... It's up to you. ¿F5 no funciona? Ah. Vale, correcto. Fijaos lo que dice Marta. El value es cuando lo que tengo es un input de tipo button. ¿Vale? Es cuando tengo un input de tipo button, le pongo un value. Pero cuando tengo un button, esto no es su value. Es su inner text o inner HTML o lo que sea. ¿Vale? Joder. Gracias, Marta. Ahí estamos. Sí, señor. Vale. Bien, siguiente cosa. Tengo que obligarle... Tengo que ponerle un oyente, ¿vale? Que es un señorito... ¡Uy, un señorito! Un señor que se pone ahí al lado con la oreja y cada vez que le haga clic, que haga algo. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Digo, pues, objeto, botón. Punto. Un clic. A ver, aquí. Sintaxis número uno. ¿Vale? Hacer algo. Y hay una función porque se llama hacer algo. Sintaxis número dos, que es la que voy a poner yo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, fijaos, con esta sintaxis yo no puedo pasarle ningún argumento. Así que voy a ponerle la otra sintaxis. Aunque ahora no voy a pasarle argumento, pero para que vayamos cogiendo la idea. ¿Vale? Ojeto, botón. Punto. Un clic. Un clic. Igual. Y pongo. Función. Siempre se pone función. Siempre. Paréntesis, paréntesis. Trago atrás. Y dentro, el nombre de la función. Hacer algo. ¿Ok? Bueno. Hacer algo. Vamos a ponerle un nombre más descriptivo. Que es algo saludar, si queréis. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, vamos a crearnos. Esto. Entonces, cuando yo dé al clic, va a llamar a la función saludar. Vamos a ver si funciona. Actualizo. Voy a sacarme la consola. ¿Vale? ¿Qué creéis que va a pasar cuando le dé al botón de saludar? ¿Nada? ¿Nada de nada? ¿O algo? Que está vacía. ¿Qué va a dar una costilla, no? Saludar is not defined. ¿Vale? Te referías a eso, ¿no? Vale. Saludar is not defined. Vale. Efectivamente. Entonces, ¿qué sabemos? Pues uno, que está escuchándolo un clic. Y dos, que saludar no existe. Eso ya lo sabíamos. Vale. Así que función saludar. 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 ¿Y qué es lo que tiene que hacer saludar? Bueno. Pues saludar lo que tiene que hacer es acceder al objeto select. ¿Vale? El objeto select se llama mujeres. Es este de aquí. Lo podemos fusilar tal cual. Bien. ¿Y qué queremos hacer? Ver... Ay, perdón, perdón, perdón. Me he equivocado. ¿Qué queremos hacer? Queremos ver... Eh... Queremos ver si... Eh... O sea, queremos ver su valúe. ¿Vale? Vamos a hacerlo super... Por ahora, cutre. Y luego lo mejoramos. Alert. ¿Cómo puedo saber el valúe del objeto select, Lidia? ¿Cómo puedo coger el valor seleccionado de este objeto? ¿Vale? ¿Quién me lo dice por ahí? O sea, el objeto select es el desplegable. Quiero sacar el valor que está seleccionado. Con el valúe. ¿Vale? ¿Vale? Aquí saco el valor. ¿Vale? Ah, gracias. Vale. Vale, vamos a ver. Opción cero. ¿Vale? Opción dos. ¿Vale? Tratatrat. ¿Vale? Bien. Ok. Pero no se trata de que salga opción uno. Se trata de que salga... Has seleccionado la científica. No sé qué. Y que salga su nombre. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues mirad. Ahora, el truco es el siguiente. Pues el truco en siguiente, comillas. ¿Vale? En este valor va metido el índice en el que se encuentra. ¿Vale? Es decir, cuando yo selecciono el índice cero, sé que me estoy refiriendo a la posición cero. Cuando me aparece el uno, sé que me estoy refiriendo al uno. ¿Ok? Bien. Entonces, sé que vale valor... O no. Opción barra baja cero. Opción barra baja uno. Opción barra baja dos. Vale. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a coger esto de aquí. Por ejemplo, opción barra baja... Perdón. Vale. Si yo tengo opción barra baja... Dime, Aitor. No es mejor que cambie lo de arriba directamente al índice, que es el número y ya lo usas ahí abajo y seleccionando a llegar a ellos la posición y terminas otra. Vale. Una opción efectivamente es decir, oye, pues en vez de opción barra baja no sé qué, directamente le pongo el número y me quito de rollos. Esa opción es muy buena. Pero vamos a hacer esta, ¿vale? Vale. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo que vamos a hacer es, fijaos, porque así repasamos una cosa que conté. Vale. Tenemos opción barra baja cero, ¿vale? ¿Os acordáis cuando Gabriel me preguntó cómo puedo saber si un email tiene arroba? No, perdón, no, mentira, mentira. ¿Cómo puedo saber si el email es de Gmail, de Hotmail o de la cosa esa de internet que te daba emails de palo? Vale. Y le dije, pues te puedes hacer una cosa que se llama split. La función split lo que hacía era, cogía y la partía por un carácter. Es decir, si yo a esto, por ejemplo, a opción cero, le hiciera un split por la barra baja, ¿vale? Lo que se haría es que esto, que es un string, se convertiría en un array de dos posiciones. La primera posición tendría la palabra opción y la segunda posición el cero. ¿Lo veis eso? Vale. Entonces, voy a decirle, voy a sacar cuál es el índice, ¿vale? Te digo, el índice... Perdón. Bar. Se me ha vuelto a perder el cursor, ¿no, macho? Índice... Yo creo que se cansa. Es del valor seleccionado, del value, ¿vale? O sea, no sé qué opción cero, le hago un split por la barra baja. Y de ese array que me queda, que me va a quedar un array de dos posiciones, ya, eso lo veis, ¿no? El split lo tenéis claro. El split es como dividirlo por el separador, es como partirlo. ¿Vale? Pues de esas dos posiciones, la uno, la cero es la palabra opción, y la uno es el índice, o sea, el numerito. O sea, que digo así como, bar num es de ese índice la posición 1, ¿vale? Bien. Vamos a pegar un alert, a ver si es verdad. ¿Vale? Y a ver si funciona. Actualizo, bueno, actualizo. Selecciono Ada Lovelace y saludar, y me devuelve el 2, ¿vale? Bien, porque Ada Lovelace en esta lista es 0, 1, 2, ¿ok? Vale, pues entonces ahora, en vez de decir, en vez de hacer un alert, voy a decir, has seleccionado a... A, y ojo a esto, tengo que poder acceder al array de científicas, pero como antes lo he declarado aquí arriba, esta array lista científicas, lo ve todas las funciones, ¿vale? La ve, la función de carga opciones, pero también la de saludar. Así que pongo aquí, lista científicas, corchete num, y salvo que tenga algún problema, porque aquí esto es un string, ¿vale? Me va a funcionar. Actualizo. Vale, y aquí lo tenéis. ¿Lo veis eso? Vale. Oje de dilamar, ¿vale? ¿Ok? Vale. Ahora, opción, ¿cómo lo quería hacer Aitor? Aitor dice, quítate la opción. Si me quito la opción, me puedo ya quitar... Esto lo voy a dejar comentar. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejarlo comentado, ¿vale? Como las dos versiones, ¿vale? Entonces, esta... Ah, ya, perdón. Esta sería como una opción, o sea, una versión. La otra versión es ponerle... Otra vez sin cursor, ¿eh? Ponerle directamente como value el número, ¿vale? Entonces, si le pongo como value el número, aquí, esta película, ya no tengo que hacerla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el num... O sea, el número es directamente i. O sea... A ver, a ver, que me estoy haciendo la picha un lío. No, no. A ver, tengo que coger el valor. El valor lo tengo que coger sí o sí. Eso no me lo quita nadie. Solo que ahora, si cojo el valor... El valor ya es el número directamente. No tengo que hacer ningún split, ¿lo entendéis? Entonces, ahora aquí... Aquí... Vamos a hacerlo por hacer las dos versiones. El número es directamente el índice. Vale, lo mismo que he sacado antes. Se actualizo. Vale, me sale exactamente igual, ¿vale? Si ahora me voy a inspeccionar, pues lo que me estoy dando cuenta, lo que veo, es que el select, las opciones son 0, 1, 2, 3. ¿Vale? A ver, yo... No sé, un poco... También cada uno tiene sus manías. A mí poner números a cholón ahí en los valores me resulta un poco raro. Casi... Yo si tuviera que hacerlo... O sea, si a mí me dijeran, hace esta historia... No sé por qué, la verdad. Le pondría lo de la opción barra baja o algo así. No le pondría el número a pelo. No sé por qué. No me preguntes por qué. Y ya eso que es más rápido, pero no sé por qué no lo haría. ¿Vale? Pero bueno. Son ya... Son manías de cada uno. Vale. Y ya estaría, ¿no? Ah.